¡Suscríbete al canal! Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bima debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama Al-Avimah y es invitada a leer la porción de la Aftara lectura de los profetas. Esta es la Braja de la lectura de la Torah. El Mastir es la primera persona que se llama Al-Avimah y es la primera persona que se llama Al-Avimah. El Mastir es la primera persona que se llama Al-Avimah y es la primera persona que se llama Al-Avimah y es la primera persona que se llama Al-Avimah. El Mastir es la primera persona que se llama Al-Avimah y es la primera persona que se llama Al-Avimah. El Mastir es la primera persona que se llama Al-Avimah y es la primera persona que se llama Al-Avimah. El Olede ve recitar la braja de cierre. Recitar la braja de inicio. 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 Ube yo maquim eta mishkan kisae anan eta mishkan leola edutuba ere fxiala mishkan kemare eshar boker. Kenji eta mide anan dejasen uumare esh leila. Ule fialote anan nealao elbe a jarei gen jizu benei yisrael ubin koma ser yeishkon shamean ansham yajan ube nei yisrael. Alpi adonai yis ube nei yisrael be alpi adonai yajan uko jemeya ser yeishkonean a la mishkan yajamu. Ube a arigean a la mishkan yamin rabin besamer ube nei yisrael et nishmereta donai belo yisau. Ube a arigean a la mishkan yamin mispar a la mishkan alpi adonai yajan ube alpi adonai yisau. Ube a arigean a la mishkan yajan ube alpi adonai yisau et nishmeret adonai xamaru alpi adonai de yad mose. Vaya da vera donai yel mos elemor. Aselejash teijab sop serod kesef mixata aseotan beayulejale mikra edau lemasa eta majanot. Betakeu vaen beno aduele hijakola eda elpetajo elmoed. Bein beajad yikau beno aduele hijaan esi yin rasei alfei yisrael. Ute katen terua benaseua majanot ajonin kenba. Ute katen trua shenid benasua majanot ajoninte ymanatrua yikeu lemaseyem. Ube a kiletaka alti que ube lotariu. Ube neia arona koanin yikeu bajap sop srot beayulajem lejukat olan le dorotei gem. Pejitabou nil jamab eartse gem alatzar atzoreret gem baareotem bajap sop srot benizkartem lifnei adonaiyelo igem benosatem meo ibe igem. Ube yom simjap gem ube moadei gem uberosei jotse gem ucatem bajap sop srot alolotei gem bealcibegeishalme igem beayulajem lezikaron lifnei lo igem ani adonaiyelo igem. Vaye ibasana asenid bajo desh asenib esrim bajo desh naalaean anmea el mishkana erut. Vaye subenei yisrael lemaseyem mimidbar sinai vayishkonean ambe midbar paran. Vaye subarizona alpiadona ibe yad mose. Vaye sa dejel majaneb ne iyehuda varizona letzebotan bealtzebaon ajson benaminadav. Bealtzeba matebenei yisajar netan elben tzuar. Bealtzeba matebenei zebulun eliaz benigelon. Beurada mishkan benasu benei jerson ubne merarin oseia mishkan. Benasa dejel majane reu benletzebotan bealtzebao elitzur ben shdeir. Bealtzeba matebenei ximonsh rumiel ben tzuarizadai. Bealtzeba matebenei yadeli asaf ben deugel. Benasu akeatim no seia miktash beekim uetamishkan adboam. Benasa dejel majaneb ne iefrayim letzebotan bealtzebao elizama ben amiu. Bealtzeba matebene menasegan liel ben pedatsur. Bealtzeba mateb ne ibinjamina vidam ben jidoni. Benasa dejel majaneb ne idan mea seflejo la majanot letzebotan bealtzebao aji ezerben amisadai. Bealtzeba matebenei yaserp ahiel ben nojlan. Bealtzeba matebene naftali ahir abeneinan. Elema seibne yisrael letzebotan bayisau. Bayomer mos elejobaz ben reu elamidiani joten mos en osimanajnu elamacoma seramara donaioto etenlajem lejaitanu beetabnu lajki adonai divertof al israel. Bayomer elaflo elejki imelartzi beel moladete elej. Bayomer an nata azofotanu kial kenyadata janotenubam ibar beallitalanulein ajin. Beallakitelejimanu beallatofau asergetif adonai imanu beetabnulaj. Bayisumeara donai derejishloset yamin baaron britadonai no selifneien derejishloset yamin laturlaem menuja. Baananadonai aleyen yoman benosean minamajane. Bayeibinsoaaron bayomer mosekuma adonai deyafutsuoye beija beyanusumesane hijamipane hija. Ubenujoyomarsubadonai ribabotalfei yisrael. Bayeiaankemitonenin rabbeoznei adonai bayishma adonai bayijarapo batibarbamesh adonai batohalbitse amajane. Bayitzakaamelmose bayitpalelmose heladonai batishka ash. Bayikrashemamakomauta berakibaharabamesh adonai. Bayasafzufa serbekirboitabutaababayasububayibkugan benei yisrael bayomeruniyah gilenubasar. Zajarnuetadaga asernojalbe mitzrayim jinametakisuim beeta abatijim beetejapsir beetabetsalim beetasumim. Beatanafsenuye besainkolviltielamanineimu. Beaman kifraga dubeinokeinabedolaj. Shatuanbelaktu betajanubarejajimodajubamedojaubish lubapadurbea suoto ugodbeayatamo ketanlesara samen. Uberedetatalalamajanela inlayeredamanalaf. Bayishma moseetambogelemishpejotafishlefetaja oloballijaraf adonai meodubeinei mose ra. Bayomer moseeladonai lamaareo taleabdejabela malomatsati jembeineijalasumermasa kolahamacea lay. Ea nogi aritietko laamaceima nogi yelide tiukitomare laisa eubegike jaka a sergisa aomenetayoneka laadama asernishbata laabotaf. Meayin libasarlatez lejo laamacekijipkualailemorna lanubasarbenojela. Loujala nojid levadilasetetko laamacekijabetmimeni. Vein kajatos eliorgeninaarogim matsati jembeineijabea lereberati. Bayomer adonai el mosees falishibimishmiziknei yisraela seryadataki enziknei yaan besotrazbe lacajta otameloel. Moed beiti atzbushamimaj. Beyaradetibedibartim jashambe atzaltiminarua jasera leija besantia leyen benasuit jabe masa aambelotisa atalebadeja. Beela antomarikadezulemajarba ajaltem basarki bejitem beoznei adonai lemormi yaajilenu basarki toflanu bemitzrayim benatan adonai lajen basarba ajaltem. Lo yomejartoglum beloyomayim belojamisayamin beloasarayamin beloeshrim yom. Adjodesh yamim adaseryexemeadjem beayalajem lezaraya anquimeas temetadonai aserbekirbe jembatikulefanaflemorlamacellatsanumimitsrayim. Bayomer moseshexmeo telefraglia amaseranoji bekirbo beata amarta basareten laembe ajrujodesh yamim. Atsonubakaryeisagetlaemumatsalaemim etkoldegeyayamyeaseflaemumatsalaem. Bayomer adonai elmoseayadadonaitiktsaratatireayikreja debarimlo. Bayetsemosheballedaberelamedibreiyadonai balleesofshibimishmizikneyan bayahametotamsebibotakel. Bayeredadonaibeanam balledaberelazbaya selminarruajasera lazbayitenalshibimishazkenim balleikenohajalegemaruajbayitnabeubeloyasafu. Bayisarushnei anasimbamajaneshemaeja delgad besemasenimeidadbatanajaleemaruajbeemabaktubimbeloyatsuaoela bayitnabeubamajane. Bayarotsanar bayajetlemoshe bayomareeldadumeidadmidnabeinbamajane. Bayangeosuabinunmesaredmosemibhejurazbayomaradonimoseklaem. Bayomerlomosiamekaneataliumigitenkolamadonainebinkillitenadonaierrujoaleiem. Bayeasefmoselamajaneu betitnei yisrael. Bayarotsanameetadonaibayagatsalvinminayambayitoshalamajaneke derejionko gderejionkoesbibotamajaneugeamatayimalpeneiares. Bayakamaankolayomaubejolalailabejoljomamajaratbayasfuetaslarfamamitasafasarajo marimbayishpejulaemshatoajesbibotamajane. Abasarodenubeinshineyenterenyikaredbeafadonaijarabaanbayajadonaibaanmakarrabameod. Bayikraetsemamakomaukibrotatabakishamkaberuetamamitabim. Mikibrotatabanasuamjapserotbayirubajapserot. Bakeravermirjambeaarombemoselodotaisaakusit aserlakajkiisajusidlakaj. Bayomeruarakajbemosediberadonai alogambanudiberbayishmahadonai. Beaismoseenazmeodmikolaadamaseralpeneiadama. Bayomeradonaipitomelmosevelaarombelmirjamtseushloshtejemeloelmoedbayetsushloshtam. Bayeredadonaibeamudananbayamotpetajaoelbayikraharonumirjambayetsushneiem. Bayomershimunadebarayimgyenebiyajemadonaibamaraelafedbadaabajaloma davergo. Logenabdimosebejolbeitineemanu. Pelpeadaverboumarebelobejidotudmunatadonaiyabitumadu aloyeretembledaberbeabribeamose. Bayijarafadonaibambayelaj. Beanansarmealaoelbeinemirjametsorakasalegbayifenaharonelmirjambeinemetsorat. Bayomeradonelmosebiadonialnatasetaleinujatatasernoalnubaserjatanu. Alnateikametaserbetsetomeregemimobayetajeljatsibésaro. Bayitsakmoseeladonailemorelnarrefanala. Bayomeradonaielmosebeabiyayarogjarabbefaneiaalotikalenshibadjamintisajershibadjamimmihutslamajanebeajarteasef. Batisajermirjammihutslamajaneshibadjamimbeamonasaadeasefmirjam. Beajarnasuanmehapserotbayajanubemidbarparan. Barujatadonai, eloeinumelejaolam, asernatanlanutoratemet, behayeyolamnatabetojeru. Barujatadonai, notenatora. Amén. Lectura de la Aftara. Zacarías 2, 14, 4, 7. Barujatadonai, eloeinumelejaolam, aserbaharvinnebintubimberatsajbedibreigemaneemarimbeemet. Barujatadonai, javokebatoraube, mose, abdoube, yisraelamoubimbiei jaemedbatserek. Ronibesimji battsiyonkinenibabesajantibetoghegneumadonai. Benilbugoyimrabimeladonai, bayomaubeayulileanbesajantibetoghegbeyaradkiadonaitsebaopslajanielajij. Benajaladonai, edyeudahelkoaladmatakodeshubajarodbiyerusalayim. Askolbazarmipeneiadonai, kineormimeonkodeso. Bayareniet, yeosuaakoenagadol, omedlifnein, alajadonaibeasatan, omedaljeminoleisidno. Bayomeradonai, elasatan, yigaradonaibeja, asatanbe, yigaradonaibeja, abokerbiyerusalayimalozeustedmutsalmereesh. Billeosua, ayalabush, begadintsoin, beomedlifnei amalaj. Bayan, bayomer, elahondimlefanaflemor, asiroa, begadina, atsoin, mealaz, bayomer, elaz, reee, ebartimea, lija, aboneja, bealbesot, jamajalatzot. Baomar, yasimu, chaniftaor, alroso, bayasimu, atsanifat, ahora alroso, bayalbisur, begadimumalajadonai, omed. Bayad, malajadonai, billeosua, lemor. Bayomar, adonaitzbao, timbidrajaitelejbein, edmishmartitishmor, begamatatadim, edbeitibegantishmor, et japseraibe natatilejamaelejimbeina omedimaele. Shmana, yeosua, akoenagadolatabereija, ayosvinlefaneija, ki anseimozetema, kiinenimebietabditzemaj. Kiinea, ebenasernatatilifnei, yeosua, alebenajad, shibainayiminenimefateajpitujaneumadonaitzbao, tumashti, etebonaretsa, ibeyomejad. Bayomar, adonaitzbao, ticreu, ishlereu, eltajadjefembeltajartena. Bayasotza, malajadobervi, bayerenikeisha, serjeormishnato. Bayomere, laima, atarro, ebaomarraiti, beinemenoratza, azkulabegula alrosa, besivaneroteia, aleia, shibabes, iba, mutzakodlanerota, seralrosa. Ushnayim, feitima, leia, ejadmiminagulabe, ejadalesmola. Baam, baomarela, malajadobervi, lemormaeleadani. Bayana, malajadobervi, bayomerelai, aloyadatamae, maelebaomarloadani. Bayan, bayomerelai, lemorse, baradonai, elfrubabelle, morlobejayilbe, lobekoajki, imberujiamaradonaitzbaot. Miata, haragadolifnei, frubabelle, misorbeotzi, etaebenarosate surotgengenla. Barujata, adonai, eloheinu melejaolam, surkolaolamim, sadigbekoljadorot, aelja neeman, ahomerbeoseg, jameraberumekayem, shekoldebarafemedbatserek. Neeman, atajuadonai, eloheinu, beneemanimdebareija, berabarehadmidbareija, ajorloyasufreikam, kielmelej neeman, berajamanata. Barujata, adonai, aelja neeman, bekoldebarafamen, rajemaltzillon, kijibeit hayeinu, beladubadnefeshtosia, binjerajbeyameinu. Barujata, adonai, mesameajtsillon bebaneij. Samegenu, adonai, eloheinu, beli yauhanabia gdeja, umalhudbeid david mesigeja. Binjerajia bobeya gelibenu, alkisolo yesefzar, beloyinjarwoda jerimetkebodo, kibesen kotsehanishbatalo, sheiloyibbeginero leolambaed. Barujata, adonai, magen david. En español. Bamirbar, números 4, 21 al 7, 89. Bendecida el eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el eterno a Moisés, diciendo. Habla a Aarón y dile. Cuando encendieres las lámparas, haz de modo que las siete lámparas alumbren hacia la lámpara central del candelabro. Y Aarón lo hizo así. Encendió las lámparas de modo que alumbrasen hacia la lámpara central del candelabro, como ordenó el eterno a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro, de oro labrado a martillo. Así su tronco como sus flores, todo era labrado a martillo. Según la forma que el eterno había mostrado a Moisés, así hizo él el candelabro. Y habló el eterno a Moisés, diciendo. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Y de esta manera harás con ellos para purificarlos. Asperja sobre ellos el agua de purificación, y hagan ellos pasar navaja por toda su carne, y laven sus vestidos, y, así, se purificarán. Y tomarán un novillo joven, con su ofrenda vegetal de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Tú también tomarás otro novillo joven para ofrenda por el pecado. Y harás que los levitas se acerquen ante la tienda de asignación, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y harás que los levitas se aproximen ante el Eterno, y pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y Aarón ofrecerá a los levitas por ofrenda de tenuza ante el Eterno, de parte de los hijos de Israel, para que hagan el servicio del Eterno. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás el uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al Eterno, para hacer expiación por los levitas. Y colocarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y harás con ellos el rito de la tenuza para el Eterno. De este modo separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y después de esto, entrarán los levitas para hacer el servicio de la tienda de asignación, y los purificarás y les harás el rito de la tenuza. Porque ciertamente ellos me son enteramente cedidos a mí de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abre la matriz de su madre, de entre los hijos de Israel, los he tomado para mí. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. El día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los consagré para mí, y yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y he dado los levitas enteramente a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para hacer el servicio por los hijos de Israel en la tienda de asignación, y para hacer la expiación de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel, y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel lo hicieron así con los levitas. Conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés respecto a los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y se purificaron los levitas y lavaron sus vestidos, y Aarón hizo con ellos el rito de la tenuza ante el Eterno, e hizo a Aarón expiación por ellos, para purificarlos. Y después de esto entraron los levitas a hacer su servicio en la tienda de asignación, en presencia de Aarón y sus hijos. Conforme había ordenado el Eterno a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, Esto es lo que toca a los levitas. De edad de veinticinco años para arriba serán movilizados para tomar parte en el servicio de la tienda de asignación. Y de edad de cincuenta años volverán del servicio y no servirán más. Y servirán con sus hermanos en la tienda de asignación para hacer la guardia, de ella, más servicio de carga no prestarán. Así harás con los levitas, de acuerdo con sus cargos. Y habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai, en el mes primero del segundo año de su salida, de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, diciendo, Celebren los hijos de Israel la Pascua en su tiempo señalado, en el día catorce de este mes, a la caída de la tarde, la celebraréis en su tiempo señalado. Conforme a todos sus estatutos y conforme a todos sus ritos, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día catorce del mes, a la caída de la tarde, en el desierto de Sinai. Conforme a todo lo que había ordenado el Eterno a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel, mas hubo algunos hombres que estaban impuros a causa de un cadáver, de modo que no podían celebrar la Pascua en aquel día, por lo cual se presentaron delante de Moisés y delante de Aarón en aquel día, y le dijeron, a Moisés, aquellos hombres, nosotros estamos impuros a causa de un cadáver. ¿Por qué hemos de ser excluidos de modo que no presentemos la ofrenda del Eterno, en su tiempo señalado, entre los demás hijos de Israel? Y les respondió Moisés, Esperad para que yo oiga a lo que ordene el Eterno acerca de vosotros. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cualquier hombre de vosotros, o de todas vuestras generaciones, que estuviera impuro a causa de un cadáver, o se hallara en algún viaje lejano, celebrará sin embargo la Pascua al Eterno. En el mes segundo, el día catorce del mes, a la caída de la tarde, ellos la celebrarán. Con panes ácimos y con hierbas amargas lo comerán, el sacrificio pascuas. Nada dejarán de él hasta la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todo el estatuto de la Pascua la celebrarán. Mas el hombre que estuviere puro y no estuviere de viaje y sin embargo dejaré de celebrar la Pascua, aquella alma será segregada de entre su pueblo. Porque no presentó la ofrenda del Eterno en su tiempo señalado, aquel hombre llevará su pecado. Y cuando moraré con vosotros algún peregrino que quisiere celebrar la Pascua en honor del Eterno, conforme al estatuto de la Pascua y según su rito, así lo hará. Tendréis un mismo estatuto, tanto para el peregrino como para el nativo de la tierra, y en el día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo hecho para cubrir el testimonio. Y al anochecer, permanecía sobre el tabernáculo, como si fuese la apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era de continuo. La nube lo cubría, de día, y la apariencia de fuego, de noche. Y siempre que se alzaba la nube de sobre la tienda, los hijos de Israel levantaban enseguida el campamento, y en el sitio donde se detenía la nube, allí mismo acampaban los hijos de Israel. Por orden del Eterno los hijos de Israel se ponían en marcha, y por orden del Eterno acampaban. Y todo el tiempo que permanecía la nube sobre el tabernáculo ellos continuaban acampados. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel cumplían lo dispuesto por el Eterno y no se movían. Mas también había veces en que permanecía la nube pocos días sobre el tabernáculo. Por orden del Eterno acampaban, y por orden del Eterno levantaban el campamento. Y había veces en que sólo se detenía la nube desde la tarde hasta la mañana. Mas cuando se alzaba la nube por la mañana, ellos se ponían en marcha. O bien que daba un día y una noche y, alzada la nube, en el acto ellos levantaban el campamento. Ya fuesen dos días, ya un mes o un año que se detuviese la nube sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, continuaban acampados los hijos de Israel y no se movían, mas al alzarse ellas se ponían en marcha. Por orden del Eterno acampaban y por orden del Eterno levantaban el campamento, cumpliéndolo dispuesto por el Eterno, según la orden del Eterno, por conducto de Moisés. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Haz para ti dos trompetas de plata, batidas a martillo las harás, y te servirán para convocar a la congregación y para hacer levantar los campamentos. Y cuando las tocaren, se reunirá a ti toda la congregación a la entrada de la tienda de asignación. Mas si tocaren una sola, se reunirán a ti los príncipes, los cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocaréis a manera de trémolo, se pondrán en marcha los campamentos que están acampados en la parte de oriente, y cuando tocaréis a manera de trémolo por segunda vez, se pondrán en marcha los campamentos que están acampados al sur. Así tocarán a manera de trémolo para su partida. Pero cuando se hubiera de convocar la asamblea, tocaréis con nota larga y no a manera de trémolo. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y esto será estatuto perpetuo durante vuestras generaciones. Y cuando estuviéreis en guerra en vuestra tierra contra el adversario que os oprime, haréis tocar a manera de trémolo las trompetas. Y seréis recordados ante el Eterno, vuestro Dios, y seréis salvados de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras fiestas fijas, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante vuestros sacrificios de paces. Y esto os servirá de recuerdo ante el Eterno, vuestro Dios. Yo, y aconteció que en el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, se alzó la nube de encima del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel se pusieron en marcha, conforme a sus jornadas, desde el desierto de Sinai. Y poseó la nube en el desierto de Parán. Y los hijos de Israel continuaron sus jornadas conforme a la orden del Eterno, por conducto de Moisés. Y emprendió la marcha primero la bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus huestes. Y al frente de su ejército estaba Najson, hijo de Aminadaz. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isajar estaba Netanel, hijo de Tzuar. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Cebulón estaba Eliaz, hijo de Gelón. Y fue desarmado el tabernáculo, y emprendieron la marcha los hijos de Geresón y los hijos de Merari, portadores del tabernáculo. Y emprendió la marcha el estandarte del campamento de Rubén, según sus huestes, y sobre su ejército estaba Elitzur, hijo de Shereur. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simón estaba Shelumiel, hijo de Tzuar y Sarai. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliazaz, hijo de Deuel. Y se pusieron en marcha los kiatitas, portadores de los objetos del santuario, y, los hijos de Geresón y Merari, armaban el tabernáculo antes de que ellos, los kiatitas, llegaran. Y partió el estandarte del campamento de los hijos de Efraín, según sus huestes, y sobre su ejército estaba Elisamá, hijo de Amiú. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasé estaba Eganliel, hijo de Pedatsur. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán, hijo de Guidoni. Y partió el estandarte del campamento de los hijos de Dan, que era la retaguardia de todos los campamentos, según sus huestes. Y sobre su ejército estaba Agiézer, hijo de Amisaray. Y sobre el ejército de la tribu de Aser estaba Pagiel, hijo de Ojlán. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Naftalí estaba Ajirá, hijo de Enán. Esta es la partida de los hijos de Israel, por sus ejércitos. Así emprendieron la marcha. Y dijo Moisés a Jolaz, hijo de Rehuel el Midianita, suegro de Moisés. Vamos de partida hacia el lugar del cual el Eterno dijo, Yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido que traería el bien sobre Israel. Y él le respondió, No iré. Solamente a mi tierra y al lugar de mi nacimiento volveré. Y dijo, Moisés, Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los sitios en donde podemos acampar en el desierto, y podrás servirnos de ojos, guía. Y si tú vinieres con nosotros, nosotros haremos contigo el mismo bien que el Eterno hiciera con nosotros, y te beneficiaremos. Y partieron del monte del Eterno y prosiguieron una jornada de tres días, y el arca del pacto del Eterno iba delante de ellos durante el camino de tres días, para descubrirles un lugar de descanso. Y la nube del Eterno permanecía sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Y cuando partía el arca, decía Moisés, Levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos, y huyan delante de ti los que te aborrecen. Y cuando ella se posaba, decía, Reposa, oh Eterno, en medio de las decenas de miles de millares, familias, de Israel. Y sucedió que el pueblo empezó a quejarse de su mala suerte a los oídos del Eterno. Y oyó el Eterno y se encendió su ira, de modo que ardió en medio de ellos el fuego del Eterno, y quemó a parte de los indignos que había en el campamento. Y clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Eterno, y el fuego se soterró. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Taberá, porque había ardido entre ellos el fuego del Eterno. Y la mezcla de gente que estaba en medio de ellos fue poseída por un fuerte antojo, y regresaron y lloraron con los hijos de Israel, y dijeron, ¿Quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos y de los melones, y de los pueros y de las cebollas y de los ajos. Mas ahora nuestra alma se seca. No hay nada, no tenemos ante nuestra vista sino este maná. Y el maná era como la semilla de cilantro, y su apariencia era semejante a la del cristal. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molían en el molino o lo machacaban en el motero, y lo cocían en olla y hacían de él tortas, y era su sabor como la humedad del aceite. Y de noche, cuando descendía el rocío sobre el campamento, descendía el maná sobre él. Y oyó Moisés al pueblo llorando por familias, cada cual a la entrada de su tienda, y se encendió la ira del Eterno en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Y dijo Moisés al Eterno, ¿Por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, pues pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso he concebido yo a todo este pueblo, y le he parido para que tú me digas, llévalo en tu seno, como suele llevar el hayo al niño de pecho, a la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde conseguiré carne para dar a toda esta gente que está llorando sobre mí, diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo llevar a todo este pueblo, porque es demasiado pesada la carga para mí. Y si tú haces así conmigo mátame, te lo ruego, si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi desdicha. Y dijo el Eterno a Moisés, Reúneme setenta hombres de los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y guardias suyos, y los traerás a la tienda de asignación, y ellos estarán en pie allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo allí, y les ennobleceré quitando una parte del espíritu que está sobre ti y poniéndolo en ellos, para que ellos lleven juntamente contigo la carga del pueblo, y no la lleves tú solo. Y dirás al pueblo, Preparaos para el día de mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos del Eterno diciendo, ¿Quién nos dará a comer carne? Cuanto mejor era para nosotros Egipto. Y os dará el Eterno carne para que comáis. No por un día la comeréis, ni por dos días, ni por cinco, ni por diez días, ni por veinte días, sino por todo un mes, hasta que os fastidiéis de ella y la rechacéis, porque habéis tratado con desprecio al Eterno que está en medio de vosotros, y habéis llorado delante de él, diciendo, ¿Para qué salimos de Egipto? Y dijo Moisés, Seiscientos mil hombres de a pie es este pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, Yo les daré carne para que coman por todo un mes. ¿Acaso se degollarán para ellos ovejas y vacas que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar y que les basten? Y dijo el Eterno a Moisés, ¿Será que el poder del Eterno es limitado? Ahora mismo verás si mi palabra se te cumplirá o no. Salió Moisés y refirió al pueblo las palabras del Eterno, y reunió setenta hombres de los ancianos del pueblo, y los hizo estar en pie alrededor de la tienda. Y apareció el Eterno en la nube y habló con él, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta ancianos, y fue así como posó sobre ellos el espíritu, y profetizaron aquel día y después nunca más. Pero se habían quedado dos de aquellos hombres en el campamento, siendo el nombre de uno Eldad, y el nombre del segundo Medad. Y posó sobre ellos el espíritu, pues fueron contados entre los inscritos pero no habían ido a la tienda, y ellos profetizaron en el campamento. Y corrió el mozo, y lo anunció a Moisés y dijo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Y respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus mancebos escogidos, y dijo, Señor mío Moisés, encárcélalos. Y le respondió Moisés, ¿Estás celoso por mi causa? Ojalá que todo el pueblo del Eterno fuese profeta, poniendo el Eterno su espíritu sobre ellos. Y se retiró Moisés al campamento, él y los ancianos de Israel. Y un viento partió del Eterno e hizo volar codornices desde el mar, y las esparció sobre el campamento, como espacio de un día de camino por una parte, y como espacio de un día de camino por otra parte, alrededor del campamento, y volaban, como a dos codo, y el pueblo anduvo levantado todo aquel día, y toda aquella noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió juntó diez montones, y las tendieron a secar, cada cual para sí, en los alrededores del campamento. Y la carne estaba todavía entre sus dientes, aún no habían acabado de digerirla, cuando se encendió la ira del Eterno contra el pueblo, y el Eterno hirió al pueblo con una plaga muy grande. Y fue llamado aquel lugar Kibrot Atahaba, tumbas de los antojadizos, porque allí enterraron al pueblo deseoso. Y de Kibrot Atahaba partió el pueblo hacia Hatserot, y se quedaron en Hatserot. Y hablaron Miriam y Aarón contra Moisés, por causa de la mujer kusita que él tomó, porque mujer kusita había tomado. Y dijeron, ¿Acaso tan solo con Moisés ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también con nosotros? Y oyó el Eterno. Y aquel varón Moisés era muy molesto, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y habló súbitamente el Eterno a Moisés y a Aarón y a Miriam, diciendo, Salid vosotros tres hacia la tienda de asignación. Y salieron los tres. Y descendió el Eterno en una columna de nube, y se puso a la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam, y ellos dos salieron. Y dijo, Escuchad, os ruego, mis palabras. Si hubiese profeta entre vosotros, yo, el Eterno, me daría a conocer a él en visión, o en sueños le hablaría. No es así con mi siervo Moisés. En toda mi casa, fiel es él. Boca a boca, claramente, hablo con él, y con palabras claras y no con enigmas. Y la gloria del Eterno contempla. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira del Eterno contra ellos, y él se retiró. Y la nube se apartó de sobre la tienda, y he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca, como la nieve. Y Aarón se volvió hacia Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Te ruego, Señor mío, por favor no pongas sobre nosotros este pecado, porque hemos procedido insensatamente y hemos pecado contra ti. Te ruego no sea ella como el que sale muerto del seno de su madre, que tiene ya consumida la mitad de su carne. Y clamó a Moisés al Eterno, diciendo, Dios, te ruego, curala. Y dijo el Eterno a Moisés, Si su padre la hubiera escupido en la cara, se hubiera enojado con ella, no se avergonzaría a ella por siete días. Sea ella encerrada por siete días fuera del campamento, y después sea recogida. Y fue encerrada fuera del campamento por siete días, y el pueblo no siguió la marcha hasta que fue recogida Miriam. Y después de esto partió el pueblo desde Hatserot, y acamparon en el desierto de Parán. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Zacarías 2, 14, 4, 7. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Canta y regocijate, oh Hija de Sion, pues he aquí que yo vendré, a Jerusalén, y habitaré en medio de ti, dice el Eterno. Y muchas naciones se unirán al Eterno en aquel día, y serán para mí por pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Eterno de las huestes me ha enviado, a mí, Zacarías, para anunciarte esto. Y el Eterno poseerá a Judá, como, porción suya en la Tierra Santa, y nuevamente escogerá a Jerusalén. Guarde silencio toda criatura delante del Eterno, porque se levantó de su santa morada. Y él me mostró, en visión, al sumo sacerdote Josué, Yehoshua, que estaba en pie delante del ángel del Eterno, y al Satán que estaba a su diestra para acusarle, porque sus hijos habían tomado mujeres idólatras y prohibidas al sacerdocio. Y dijo el Eterno al Satán, Irge el Eterno te reprenda, oh Satán, te reprenda el Eterno, el que ha escogido a Jerusalén. No es él, Josué, como un tizón arrebatado, salvado, del fuego. Y estaba Josué vestido con ropas sucias, cubierto por el pecado de no haber reprendido a sus hijos. Y así estaba en pie delante del ángel. Y éste levantó la voz y habló a los otros ángeles que estaban delante de él, diciendo, Quitadle las ropas sucias. Separad a sus hijos de las mujeres idólatras, Y a él, a Josué, le dijo, Mira que he hecho que pase de ti tu iniquidad, y te voy a vestir con ricos trajes. Y yo, Zacarías, recé diciendo, Pongan un turbante puro sobre su cabeza. Y le pusieron el turbante puro sobre su cabeza, y le vistieron con ropas. Y el ángel del Eterno estaba siempre allí. Y el ángel del Eterno advirtió a Josué, diciendo, Así dice el Eterno de las huestes, Si tus descendientes anduvieren como tú en mis caminos y guardar en mis preceptos, entonces también ellos juzgarán, servirán, como tú a mi casa, y también tendrán la guardia de mis atrios. Y te daré libre acceso entre los que están aquí. Oye pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros, Ananías, Micael y Azarías, que se sientan delante de ti, porque también ellos son merecedores de que se les hagan milagros. Porque he aquí que haré crecer la grandeza de mi siervo, Zerubabel. Porque he aquí la piedra fundamental del santuario que he puesto delante de Josué. Sobre cada una de las piedras del santuario estarán siete ojos, estarán muy vigiladas. He aquí que yo las labraré, dice el Eterno de las huestes. Y quitaré la iniquidad de esta tierra de una sola vez. En aquel día, dice el Eterno de las huestes, vosotros convidaréis cada cual a su compañero, para estar debajo de la parra y debajo de la higuera, en estado de tranquilidad. Y volvió el ángel que había hablado conmigo, y me despertó, a mí, Zacarías, como a uno que despiertan de su sueño. Y me dijo, ¿qué es lo que ves? Y yo dije, he mirado ya aquí un candelabro todo de oro, y su vaso de aceite encima, y sobre él las siete lámparas, y siete túbitos, cada uno de ellos unido a cada. Una de las lámparas que están encima de él, el candelabro. Junto a este hay dos olivos, el uno a la derecha del vaso y el otro a su izquierda. Y alcé la voz y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué cosas son estas, señor mío? Y me respondió el ángel que conmigo hablaba y me dijo, trata de entender lo que ellas son, a lo que dije, no consigo entender, mi señor. Y alzó la voz y me dijo, esta es la señal del Eterno Acerubabel, que dice, no por fuerza ni por poder, haréis el santuario, sino por mi espíritu. Dice el Eterno de las huestes. ¿Qué eres tú, oh gran montaña, reino perverso, ante Zerubabel, Mesías? Te tornarás en llanura, sin poder, y él sacará la piedra fundamental y la colocará en la base del futuro santuario. Entonces se oirán aclamaciones, diciendo, gracia, gracia hay en ella. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, Escudo de David. Resumen de la Parasa. Se le enseña a Aarón el método de encendido de la menorá. Mosé santifica a los Levirín para que trabajen en el Mishkan. Ellos reemplazan a los primogénitos, que quedaron descalificados tras pecar con el becerro de oro. Después de cinco años de entrenamiento, los Levirín sirven en el Mishkan entre las edades de 30 y 50 años. Luego se dedican a trabajos menos extenuantes. Un año después del éxodo de Egipto, Asen le ordena a Mosé todo lo relativo al Corban Pesaj. Los que no son aptos para realizar el Corban Pesaj piden una solución, y así es como se da a la Mitzvah de Pesaj Sheini, que da una segunda oportunidad para ofrecer el Corban Pesaj un mes más tarde. Las nupes milagrosas que flotan cerca del Mishkan, dan la señal de cuando viajar y cuando acampar. Con dos trompetas de plata se convoca a los príncipes o a toda la nación cada vez que se tiene que realizar algún anuncio. Las trompetas también sirven para anunciar viajes, guerras y fiestas. Se especifica el orden en el que marchan las tribus. Mosé invita a su suegro, Jitro, a que se una a los israelitas, pero Jitro retorna a Midian. Ante la instigación del Erez Raz, la multitud mezclada de egipcios que se unió a los israelitas en el Éxodo, hay quienes se quejan del Mana. Mosé objeta que no puede gobernar él solo a toda la nación. Asen le dice que seleccione 70 ancianos, el primer Sanedrín, para que lo ayude, y le informa que el pueblo recibirá carne hasta que se enfermen de tanta carne. Dos de los candidatos del grupo de ancianos profetizan más allá de su mandato, al predecir que Jehoshua, y no Mosé, será quien conduzca al pueblo a Canaán. Hay quienes protestan, entre ellos el propio Jehoshua, pero a Mosé le complace que otros se hayan convertido en profetas. Asen envía una provisión incesante de codornices para los que se quejaron de que no tenían carne. Una plaga castiga a aquellos que se quejaron. Miriam le hace una crítica constructiva a Aarón, donde también implica que Mosé es como los demás profetas. Asen explica que la profecía de Mosé es superior a la de cualquier otro profeta, y castiga a Miriam con Sarat, como si hubiera difamado a su hermano. Mosé reza por ella, y la nación aguarda hasta que se cure, antes de proseguir con el viaje. Y así hizo a Aarón 8, 3. Uno de los rasgos menos atractivos de la vida urbana de nuestros días es el graffiti. A veces la motivación es política, otras, anárquica. En realidad, el abuelo del graffiti moderno son las iniciales grabadas en el tronco de un árbol junto con un corazón atravesado por una flecha. Tito y Teresa, y otras por el estilo. ¿Cuál es el motivo que subyace a esta necesidad de grabar el nombre en la piedra, y de pintar las opiniones en medio de la calle? Al hombre lo aterroriza el pensamiento de su propia transitoriedad. Al grabar su nombre, trata de extender su vida a miles y miles de años. Aunque yo me muera, seguiré vivo siempre que alguien lea esto. El graffiti es un grito de angustia frente a nuestra propia transitoriedad. Leemos que, cuando Aarón encendía la menorá, lo hacía sin cambiar nada. ¿Qué tiene esto de especial? Por supuesto que si Dios nos ordena hacer algo, lo haremos sin alterar el orden. No. Al decir que Aarón no cambió nada, significa que no se movió ni un milímetro del modo en que Dios le ordenó hacer la mitzvá. La cumplió exactamente del modo en que se le ordenó. Resistió el deseo natural de agregarle su propia impronta a lo que estaba haciendo, de agregar algo de su propia personalidad, de inmortalizarse a sí mismo. Aarón fue alabado porque quería hacer nada más ni nada menos que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que son sus mitzvot, no tienen fallas. Cuando el hombre trata de mejorarlas, está escribiendo un graffiti en el edificio de la perfección divina. El Rebe de Kotsk, Raville o Suabertram. Según la palabra de Asen, viajaban los hijos de Israel 9, 18. Cuando pensamos en la primera vez que el hombre puso pie en la luna, probablemente la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de Edward Aldrin con los brazos levemente elevados de los costados del cuerpo a causa del bulto de su traje de astronauta. Distorsionada por la curvatura del visor de su casco, se percibe la imagen reflejada del fotógrafo, Neil Armstrong. Frente a él hay unas cuantas huellas que representan ese salto gigante. Detrás de él, la oscuridad del espacio. Cada vez que queremos dejar un recordatorio de un evento que marca un hito en nuestra vida, sacamos fotos para inmortalizar la experiencia. Tanto sea una boda como un viaje por el Ordinoco, dejamos recuerdos de esas experiencias. Y al dejar recuerdos, estamos fijando dichos eventos en el mapa de nuestra vida, donde quedan estampados como postes de señalización, que nos dicen donde estuvimos, y muchas veces nos ayudan a aclarar la dirección hacia donde debemos dirigirnos. Al irse del Sinaí tras la entrega de la Torá, el pueblo lo hizo de un modo imperfecto. La Torá dice, y viajaron del monte Sinaí el camino de tres días. Rashi explica que el camino de tres días lo transitaron en un solo día. Y el Ramban dice que viajaron desde el monte Sinaí con alegría, igual que un niño que sale corriendo de la escuela. Pero si nos ponemos a pensar en el asunto, resulta difícil comprender que era imperfecto en su comportamiento. Después de todo, la persona debe correr para hacer una mitzvah, y ellos iban corriendo a Eretz Israel, donde se realizaban muchas mitzvot en forma exclusiva. ¿Acaso no cumplían meramente con el mandato de realizar las mitzvot con diligencia? Por otra parte, en la Parasá de esta semana la propia Torá nos enseña que según la palabra de Asem viajaban, y según la palabra de Asem acampaban. Entonces ¿cuál fue su falta, si era Asem el que determinaba cada uno de sus movimientos? La falta no estaba en sus actos, sino en sus sentimientos. Cuando ocurre algo especial en la vida, sentimos la necesidad de dejar un recuerdo que inmortalice dicho momento. Los hijos de Israel, a pesar de querer llegar lo más rápido posible a Eretz Israel, de todas maneras deberían haberse ido del monte Sinaí, que fue el sitio de la entrega de la Torá, con emociones encontradas, con un poquito de melancolía, por el hecho de estarse alejando del sitial en que fueron creados como pueblo judío, que era todo el propósito de la creación. Deberían haber querido sacar una foto, un recuerdo emocional, de éste, el más grande salto gigante de la humanidad. Pirke Yavod 4, 2. Rabí Meir Hadash, Rabí Menagen Zvigold Baum en Moser Derech. Y el hombre Moser era más humilde que cualquier persona en la faz de la Tierra. 12, 3. ¿Cómo se pone un litro en un recipiente de medio litro? Si las paredes del recipiente son muy gruesas, lo que se puede poner adentro será menor que si las paredes fueran delgadas. Cuanto más delgadas son las paredes del recipiente, menos espacio ocupan, y por lo tanto, mayor es la capacidad del recipiente. Moser Rabein no era más humilde que cualquier otra persona que haya vivido. Él se consideraba menos que todos los demás. Lo cual no significa que Moser creyera que era un simplón. Moser sabía quién era. Era un rey. Pero se daba cuenta de que, en comparación con Asen, no era nada. Comprendía este punto con mayor claridad que cualquier otra persona que haya pisado este planeta. Moser era, a sus propios ojos, como la piel del ajo, que prácticamente carece de substancia, el mínimo indispensable para existir en este mundo. Él, más que nada, contenía espacio. Es por ese motivo que pudo recibir y contener la Torah en toda su perfección. No es que Moser fuera simplemente el mejor para el trabajo. No es que fuera relativamente humilde, más humilde que los que lo rodeaban. No. Moser alcanzó un nivel absoluto y cuantificable de humildad, en cuyo punto fue capaz de contener toda la Torah en toda su complejidad y extensión. Por eso, inclusive hoy, si alguien llegara al nivel de humildad de Moser, esa persona también podría recibir la Torah en toda su perfección y extensión, igual que Moser. Guajajain. Cuando encendáis las luces 8, 2. ¿Cuál es la conexión que existe entre la Parasá de la semana pasada, que se refiere a los regalos que se trajeron para la inauguración del Mishkan, y el comienzo de la Parasá de esta semana, que describe la Mitzvah de la Menorá? Al final de la Parasá de la semana pasada, cuando Aaron vio que los príncipes de todas las otras tribus traían sus ofrendas para la inauguración del Mishkan, se puso triste. Pensó que lo habían dejado afuera. Pero Asen lo consoló y le dijo que su parte sería más grande que las de los demás príncipes, puesto que él prepararía y encendería las luces de la Menorá. ¿Por qué el encendido de la Menorá era más importante que la presentación de ofrendas? El Midrash responde que las ofrendas solamente pueden traerse cuando hay Beit HaMikrash, mientras que la Mitzvah de la Menorá es eterna. Pero entonces nos preguntamos, ahora que no hay Beit HaMikrash, ¿acaso no ha cesado también el encendido de la Menorá? En realidad, la Menorá perdura inclusive después de la destrucción del Beit HaMikrash, a través de los descendientes de Aaron, los macabeos, que eran del linaje sacerdotal. La milagrosa victoria de los macabeos ante los griegos, en los días de Hanukkah, ha de ser conmemorada eternamente con el encendido de las luces. Ese fue el consuelo que Asen le dio a Aaron, que la Menorá viviría eternamente en cada hogar judío con las luces de Hanukkah. Ramban. 8, 2, Daver el Aarón ve a Marta el Azbea aloteja etanerot el mulgme y a Menorayayadu shivatanerot. Habla a Aaron y dile, cuando encendieres las lámparas, haz de modo que las siete lámparas alumbren hacia la lámpara central del candelabro. Cuando encendieres las lámparas Dios, que no precisa de luz, ordenó al hermano de Moisés encender las lámparas del candelabro, pues él quiere, según el Midrash, que los israelitas consideren la luz que brilla en el santuario como símbolo de la antorcha de la verdad y de la justicia que debe iluminar al mundo la paz y la tranquilidad reinan en el universo cuando los corazones están iluminados. La Torah hace del día el símbolo de la lucidez del espíritu y de la serenidad de la conciencia humana. Y de la noche, las tinieblas del espíritu y la perturbación del corazón. Las siete lámparas del candelabro representan entre otras cosas, los siete días de la semana, y Aarón debía encenderlas todas, pues no hay un día que no necesite de luz, a fin de que reine continuamente la victoria moral sobre el oscurantismo. Hacia la lámpara central del candelabro. Los siete brazos del candelabro sirven de símbolo, desde el año 1843, a los nobles ideales de una de las beneméricas instituciones israelitas. Estos principios son, luz, justicia, paz, verdad, benevolencia, fraternidad y armonía. 9, 2, Bella a su bene y Israel et a pasaj de Moado. Celebren los hijos de Israel la Pascua en su tiempo señalado, la Pascua en su tiempo señalado. Dios ordenó que el pueblo de Israel celebrase en el desierto la primera conmemoración de su libertad. La fiesta de Pesaj, conforme al ritual indicado en el libro de Éxodo, capítulo 12. Esta fue la primera y última fiesta de Pesaj celebrada durante su estadía en el desierto, debido al hecho de que los hijos de los que salieron de Egipto no fueron circuncidados hasta después de cuarenta años, cuando lo hicieron por orden de Dios a Josué, antes de entrar a la tierra de Canaán. Aquí celebraron la segunda fiesta de Pesaj según el ritual, Josué, capítulo 5, 2, 12. Desde entonces continuamos año tras año celebrando la fiesta de Pesaj, como aniversario de la liberación del yugo de la esclavitud física, lo cual nos conduce al mismo tiempo a la liberación de la esclavitud espiritual, hacia la fe, la virtud y una vida noble y sangrada. 9, 5. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, a la caída de la tarde, en el desierto de Sinai. Conforme a todo lo que había ordenado el Eterno a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel, celebraron la Pascua en el mes primero. Después de esta celebración no hubo otra Pascua hasta los tiempos de Josué, que la celebró tras haber circuncidado a los hijos de Israel nacidos en el desierto, puesto que según la ley ningún incircunciso podía celebrar la Pascua, ver Éxodo, 12, 49. 9, 10. Habla a los hijos de Israel y diles. Cualquier hombre de vosotros, o de todas vuestras generaciones, que estuviera impuro a causa de un cadáver, o se hallara en algún viaje lejano, celebrará sin embargo la Pascua al Eterno. Impuro a causa de cadáver el ritual del sacrificio de Pesaj tenía que hacerse estando la persona en estado talador, puro. Los que no lo estaban o los que por razones de fuerza mayor no podían celebrarlo a su debido tiempo, día 14 del mes de Nisan, lo hacían un mes después, esto es, el día 14 del mes hebreoliar. Pero esta fecha no se consideraría festivo. Tampoco es necesario suprimir el fermento que se encuentra en casa, como acontece en la fiesta de Pesaj. Para conmemorar este segundo Pesaj Pesaj Shani, acostumbramos actualmente comer en este día platos hechos con matzá, pan ácimo. Tampoco se rezan en el oficio religioso de este día a los Tajanunim, ruegos especiales para los días no festivos. 9, 14, Y cuando moraré con vosotros algún peregrino que quisiere celebrar la Pascua en honor del Eterno, conforme al Estatuto de la Pascua y según su rito, así lo hará. Tendréis un mismo Estatuto, tanto para el peregrino como para el nativo de la tierra, algún peregrino. Se trata del prosélito, quien tome sobre sí la obligación de cumplir con todos los preceptos de la Tora. Este trozo está ligado a lo que fue escrito en el libro de Éxodo, 11, 34, 38. 10, 2, Haz para ti dos trompetas de plata. Batidas a martillo las harás, y te servirán para convocar a la congregación y para hacer levantar los campamentos. Dos trompetas de plata. Estas trompetas, llamadas en hebreo Habsot-Sherot eran de plata y a veces de cobre. Tenían un codo de largo y eran estrechas por la boquilla, ampliándose gradualmente hacia el otro extremo. Se usaban de acuerdo con lo que dice este capítulo, para reunir a la congregación y a los príncipes, como señal de partida para los campamentos, como señal de guerra, en las fiestas y durante el ofrecimiento de los sacrificios públicos. Según el Midrash, Tanjumá, el uso de las Habsot-Sherot sólo estuvo en vigor durante la época de Moisés, pues Josué, su sucesor, no las usó, utilizando en cambio el shofar durante la toma de Jerico, Josué 6, 5. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oiréis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. 10, 29, Y dijo Moisés a Jovaz, hijo de Rehuel, el Midianita, suegro de Moisés. Vamos de partida hacia el lugar del cual el Eterno dijo, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido que traería el bien sobre Israel. Jovaz, hijo de Rehuel, el Midianita, suegro de Moisés. El suegro de Moisés tenía siete nombres. Rehuel, Yeter, Yitro, Jovaz, Keni y Putiel, pero su nombre original era Yeter. Fue después de que se convirtió al judaísmo cuando se llamó Yitro. Los demás nombres son calificativos que se le dieron por sus cualidades, como por ejemplo, Rehuel, porque se tornó amigo de Dios. Jovaz, porque amó a la Tora, etc. El Azar, hijo de Aarón, había tomado a una de las hijas de Yitro por mujer. Éxodo 6, 25. En esta perasala Torah le llama Jovaz hijo de Rehuel, a causa de que el padre de Yitro se llamaba también Rehuel. Yitro, después de aprender la ley de Moisés, pidió que éste le dejase ir al país de su nacimiento, pero Moisés insistió en que acompañase al pueblo de Israel, prometiéndole parte de la herencia que Dios daría a este pueblo. Y cuando partía el arca, decía Moisés, Levántate, oh eterno, y sean dispersados tus enemigos, y huyan delante de ti los que te aborrecen. Cuando partía el arca el lector notará que en el texto hebreo, antes de comenzar el versículo 35, hay una non inversa, y al final del versículo 36, otra igual. Según el Talmud, Shabbat 116, estos signos muestran que la parte escrita entre las dos nunin no está en su lugar, y tendría que escribirse después del versículo 17 del capítulo 2 de Números, pues aquí es donde Moisés pronunció estas palabras. Fueron puestas en el lugar arriba mencionado, dice el Talmud, para no escribir dos acontecimientos tristes, seguidos. El primero, o sea el anterior a la primera nun, es el de que los israelitas se separaron del Eterno, verso 33, como el niño que huye de la escuela. Y el segundo, después de la segunda nun, es la queja del pueblo por haber andado durante tres días sin descansar, no comprendiendo que Dios había hecho esto a propósito, a fin de hacerlos entrar inmediatamente a la tierra de Israel. Pero el pueblo no mereció este favor. 10, 36, Y cuando ella se posaba, decía, Reposa, o Eterno, en medio de las decenas de miles de millares, familias, de Israel. Decenas de miles de millares. La palabra hebrea al fe traducida generalmente por millares, significa aquí familias. 11, 16, Y dijo el Eterno a Moisés, Reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y guardias suyos, y los traerás a la tienda de asignación, y ellos estarán en pie allí contigo. 70 hombres de los ancianos de Israel. Moisés escogió por orden de Dios a los 70 hombres que habían sido nombrados guardias de los esclavos israelitas en Egipto, porque tuvieron piedad de sus correligionarios, sufriendo en aquel tiempo el castigo que correspondía a estos, Éxodo 5, 14. A propósito del número 70, el Midrash hace notar que el número 7 y sus múltiplos fueron empleados muchas veces en la Tora para varios asuntos. 7 días de la semana. 7 brazos del candelabro sagrado. 7 semanas contadas a partir de la ofrenda del Homer, gavilla de la nueva cosecha de cebada, etc. Y ahora 70 hombres de los ancianos de Israel. Según el Baal Aturim, estos 70 hombres simbolizaban las 70 almas que emigraron a Egipto, Éxodo 46, 27. Las 70 naciones que hay en la tierra. Los 70 calificativos del Eterno. Los 70 nombres por los cuales fue llamado el pueblo de Israel. Y los 70 nombres que tiene la ciudad de Jerusalén. 11, 27. Bayar Otsanar Bayajedle Moise Bayomar Eldad Humeidad Midnavein Bamaharé. Y corrió el mozo, y lo anunció a Moisés y dijo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Corrió el mozo. Según Rasí, se trata de Gersón, hijo de Moisés. 11, 28. Y respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus mancebos escogidos, y dijo, Señor mío Moisés, encárcélalos. Encárcélalos. Estos dos hombres que profetizaban en el campamento, eran candidatos a los 70 ancianos que Moisés debía escoger de entre las 12 tribus en partes iguales. Pero como esto no era posible, a causa de que la cifra 70 no es divisible por 12, él escogió 7 ancianos de cada tribu, sumando un total de 72. Luego puso 72 votos en una urna. 70 llevaban la palabra Zaken, anciano, y dos estaban en blanco. Cuando cada uno de los 72 delegados probaron su suerte, Eldad y Medad sacaron los dos votos en blanco, por lo que no resultaron elegidos. Aún así, el espíritu de la profecía se posó también sobre ellos, y profetizaron en el campamento. Fue entonces cuando Josué, el ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío Moisés, encárcélalos, pues ellos profetizan diciendo, Moisés va a morir y Josué, hijo de Nun, es quien le sucederá. A lo que el sabio legislador respondió, ojalá que todo el pueblo del Eterno fuese profeta, poniendo el Eterno su espíritu sobre ellos. Así la humanidad podría perfeccionarse. 12, 1, va a traver Miriam ve a Arón bemose el odota y saacusit a ser la cajiquisajusit la caj. Y hablaron Miriam y Arón contra Moisés, por causa de la mujer kusita que él tomó, porque mujer kusita había tomado. Por causa de la mujer kusita. Según el exégetar así, se trata de Seforá, cuya belleza era reconocida por todos del mismo modo que contrasta la negrura de una etíope. 12, 11, va a yomera Arón el mose viadón y alnata setaleínu jatata ser no alnubá ser jatánu. Y dijo a Arón a Moisés, te ruego, señor mío, por favor no pongas sobre nosotros este pecado, porque hemos procedido insensatamente y hemos pecado contra ti. No pongas sobre nosotros este pecado. Según el Midrash, Miriam y Arón hablaron contra Moisés al tomar conocimiento de que éste había dejado de tener relaciones conyugales con su esposa Seforá. Supieron esto porque Seforá, comentando la revelación del Espíritu de Dios sobre los ancianos, dijo, las esposas de éstos deberían llorar en lugar de alegrarse, pues Moisés, mi esposo, desde que recibió el Espíritu de Dios no se aproxima más a mí. Fue al oír estas palabras cuando Miriam y Arón dijeron, por ventura solamente con Moisés habló el Eterno. Ciertamente también con nosotros habló, y con todo no dejamos de cumplir nuestra obligación de marido y esposa. Arón y Miriam fueron castigados con la pena que merecen los calumniadores. La lepra. Arón fue, según el Midrash, curado instantáneamente, pero Miriam, la principal culpable, sufrió esta enfermedad durante siete días. En lo que se refiere a Moisés, él fue también en esta circunstancia, noble y benevolente, perdonando a su hermano y rogando en favor de su hermana, que fue curada con esta breve y expresiva oración de cinco palabras. El narre fanala te ruego, oh Dios, cúrala, verso 13. 12, 12, al nate y cameta ser betseto merejé mimo valle a gel jats y bésaro. Te ruego no sea ella como el que sale muerto del seno de su madre, que tiene ya consumida la mitad de su carne. La mitad de su carne. El significado de este versículo es el siguiente. No sea ella igual a un muerto, pues dado que ella salió del vientre de nuestra madre, esto sería como si fuese consumida la mitad de nuestra carne. Comentarios a la Azkara. Cejaría 2, 14, 4, 7. Pues he aquí que te traeré a mi siervo, el floreciente 3, 8. Si bien hoy da la impresión de que el remanente de la majestad de la casa real de David se ha esfumado, no obstante, la raíz sigue viva, oculta y latente. Inmediatamente antes de la llegada del Masíaj, habrá una confusión tremenda en el mundo, y dará la impresión de que todo se ha dado vuelta. El orden natural se pondrá patas para arriba. Los ancianos se inclinarán ante los jóvenes. La fealdad será llamada belleza a viva voz, y lo verdaderamente bello será catalogado de sin atractivo. El barbarismo será ensalzado como la nueva cultura y la cultura verdadera será considerada sin ningún valor. Crecerá continuamente el hambre del consumismo y la codicia de bienes materiales, y cada vez tendrá menos con que satisfacer su voracidad. Finalmente, Esaf el materialismo se volverá tan rapaz que se transformará en su propio ángel de la muerte. Literalmente se consumirá a sí mismo y se vomitará a sí mismo. Sin embargo, de toda esta decadencia, florecerá la línea de David, como una planta que brota de un pedazo de tierra seco. Todo el que repite algo que oyó de otra persona y lo dice en su nombre, trae redención al mundo, tal como vemos en Purim, donde la redención del milagro de Purim se produjo como resultado de que la reina Esther le dijo al rey, en nombre de Mordejai, Esther 2, 22, acerca del complot para asesinarlo. Abod 6, 6. Mordejai santificó el nombre de Asen al demostrar la lealtad de un judío hacia su soberano. Los del complot, Vixan y Teresh, eran gente de influencia, y se corría peligro de que si el rey los indultaba, se vengarían de él. Pero el cielo quiso que semejante conducta ejemplar se publicitara, para que el pueblo aprendiera de él. En el caso de Mordejai y Esther, el resultado de tal conducta fue la redención física del complot genocida de Amán y la redención espiritual de los judíos, que se acercaron a su Padre Celestial. Promesas de Asen. Cejaría 2, 16, Benajal Adonayet Yehuda a Gelco al Admataco de Shubaharod y Yerusalayim. Y el Eterno poseerá a Judá, como, porción suya en la Tierra Santa, y nuevamente escogerá a Jerusalén. Escrito y recopilado por, Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el periodista y maestro Eliyah Ubayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Director de Shalom Averdim.